Ese vuelo, reparto de un calor Y mejores años, que antes de mi vida Sin mi vida, la única Esto no quiere caser, que un laberinto Que no está, que es la vida Estás activado, tu vida me dio Pero antes de ver, tu gran actitud Y el sueño te loco Solo no hay respuesta que me dar Ese vuelo ha terminado Mucho antes de ver, tu gran actitud Anónimo, luchador Y siempre dejando, las armas y a la voz Cuando se abre bien, al llorar por algo Y siempre dejando, las armas y a la voz Y siempre dejando, tu vida me dio Pero antes de ver, tu gran actitud Y siempre dejando, las armas y a la voz Y siempre dejando, las armas y a la voz Y siempre dejando, las armas y a la voz Pero antes de ver, tu gran actitud Y siempre dejando, las armas y a la voz Y siempre dejando, las armas y a la voz Y siempre dejando, las armas y a la voz Y siempre dejando, las armas y a la voz Y siempre dejando, las armas y a la voz Y siempre dejando, las armas y a la voz Y siempre dejando, las armas y a la voz Gracias por ver el video.